Haciendo este ritmo es más fácil de aprender Sigue con purandi y vas a entender Porque de alegría todos van a querer Este nuevo baile se va a tracetar Haciendo mi toada todos van a delirar Delira, delira, delira Fíjate encantada Delira, delira, delira Soy mi toada Siki, 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 siki Ven meneando Siki, siki, siki La futura sin parar Siki, 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 siki El siki, 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 siki Delira, delira, delira Fíjate encantada Delira, delira, delira Soy mi toada Siki, 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 siki Ven meneando Siki, siki, siki La futura sin parar Siki, 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 siki El siki, siki, siki El siki, 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 siki Sacuda el cuerpo Pa' alante y pa' atras Sacuda el cuerpo Pa' alante y pa' atras Sacuda el cuerpo Sacuda el cuerpo Pa' adelante y pa' atrás Sacuda el cuerpo Y no pares de gozar